¡Suscríbete al canal! Esta es la biblioteca. Yo la llamo a la hora de la siesta y ya. Ahora, coja la mesa y duerme. ¡Ash! Después de dormir 15 minutos... ¡Claudín! ¡Claudín! ¡Cállate tú! ¿Qué quieres? ¡Ya tocó el timbre! ¡Me tocas física espantada! ¡Vamos, corre! ¿En serio? ¿No tienes 5 minutos de tu tiempo para esperarme? ¡Nunca hay nadie! ¿Quién es el maestro? Maestro. Es la hermana de la señorita Dark Flash. Se llama... Se llama, señorita Dark Flash. Mmm... Curiosa, ¿no? No. Extraña. Mmm... ¡Buenos días, alumnos! Quisiera hoy empezar la clase con un gran saludo. Ahora, por favor, pónganse este equipo para antes de comenzar la clase. Ahora que se lo han puesto, vamos a comenzar la clase con el tema de patinaje. ¿Pa-patinaje? Sí. Comencemos con Claudín. Vale, maestra. ¿Y con qué empiezas? Con el tema de equilibrio, supongo. ¡Ay! ¡Oh! Comencemos de nuevo. ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Ay! ¡Me cuesta mucho levantarme, maestra! ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Lo loqué! ¡Perfecto! Ahora vamos con la señorita... Frankie. Frankie, sí. Empecemos contigo. Claudín, hasta un lado, por favor. Sí. ¡Oh! ¿Se olvida que no se patina? Lo siento. Vale, aquí voy. ¡Wow! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ay! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! Deja de volcarte en el suelo y ya está. ¡Aaah! Me temo que tengamos que dejarlo para la otra cosa. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ooo! ¡Suscríbete al canal!